Muy buenas amigos y amigas de youtube aquí mister janathan y vamos a primero vamos a sacar una judía de la tierra iluminada la judía el cual estaba bañada por los rayos del sol me creo que vaya vaya que curioso tenemos también no me fijé que otros objetos conseguir solamente vi los pokéchumps y algunas otras y estamos ya aquí me suena por lo visto me suena como una batalla contra el jefe por el escenario que está en el mapa esto me suena como que vamos a enfrentarnos al jefe me está diciendo como si estamos que tenemos que prepararnos para pelear contra el jefe hemos pasado por muchas cosas por algunos puzzles muchos enemigos entre ellos los bumorados y los snip faraón el cual era dos solfitis uno el que estaba mostrando la cabeza en el sarcófago y el otro que estaba completamente dentro del sarcófago ambos dispuestos a disparar cuando saca el otro del sarcófago y no sólo eso sino que nos tratamos con unos cañones con cañones el cual aún me cuesta saber aún me costaba saber cuál es el patrón cuando atacar lento o cuando va a disparar de una y ahora sí sí listo sonó allá vamos que enorme puerta por cierto serio toda esa enorme puerta para una puerta chiquitica dentro de una puerta hay que ver cómo son que como 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 que está llena de ilusiones voy a explorar por acá no por aquí no empezamos por los lados por si acaso encuentro alguna judía o algún bloque y si parece que hay raíces por todas partes y plantas piraña por aquí no es aquí en objeto bueno no hay nada más que hacer me imagino que ese objeto debe ser el detonante dinero sí ya lo sabía quién iba a pensar que él que una sola monedita fue una trampa se tragó todo hasta un bloque no me di cuenta que esa planta escupió el bloque o los hermanos mario se escondieron están jugando al escondite y nos pidió la piti piraña una planta piraña esa planta piraña en pañales ah y el bebé ruigi se se mostró el bebé ruigi está siendo perseguido que comience la batalla oh la planta está flotando sería una pena vamos a probar con vamos a ver qué tal le llevan con las flores de hielo hazlo tuyo bebé genial y si les hizo daño No calculé muy bien Bueno Y se supone que Tenía pimientos rojos Y pimientos verdes Bueno, no pasa nada Aumentamos el poder de ataque Vamos a usar Las flores de hielo de nuevo Flores de hielo Aunque no estaría mal El cañón Ups, aún no Eso es malo Vamos a curar a Mario Eso Es malo Esa pitiperañía Está causando problemas No sé qué está pasando Al botón Pero bueno ¿What? Esa es para Luigi Ups ¿What? Vaya, vaya ¿Quién me va a decir? Vamos a lanzar Flores Toma Wow Mira cuánto daño le hicimos Parece que los ampulines No No son buena idea Ya que Nos podría morder En vez de eso Me equivoqué Da igual Tendría que haber saldado Desde el principio Sí Eso es Vaya, vaya Está creando Bucle de arena Se nota como Que le falta Poquito Para Para morir Genial Genial Hora de los pimientos Genial Hora de los pimientos rojos Aunque pude haber hecho Los pimientos Usado los pimientos Verdes Por poco Ups No calculé Muy bien Bueno No pasa Nada Mejor Sigo Algo así Toma Y con esto Hacemos mucho daño Listo Mario Hora de las flores de hielo Casi lo eliminamos Eso significa Que ya está listo Para Ups Aún no calculo Muy bien Y no sé Para cuál va Vamos Esa planta está Al fin Estaba Que atacaba 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 Y listo Y ahora Llegó el momento Del trampolín Ups Me equivoqué Botón Ups Con los bebés Sí que me equivoqué Botón Bueno Aún Queda oportunidad Sí Veámosle Un espectáculo Digno Eso significa Que hemos derrotado A la pintipiraña Vamos Y eso Ha sido Una victoria Aplastante Ah por cierto Esa pintipiraña Me recuerda A las pintipirañas Que aparecen En Super Smash Bros Tanto en Super Smash Bros Brawl Como en 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 el En el ¿Cómo decirlo? En el Smash definitivo De la De la Planta piraña En Super Smash Bros Ultimate Me imagino Que esa pintipiraña También apareció En Super Mario Sunshine Y acabamos Con esa pintipiraña Y hemos liberado Tanto el fragmento Como la A Killy Koopa Y tenemos El tercer fragmento La pregunta Sería ¿Dónde Estará Peach? Ay 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 Me he dado Un buen golpe En la cabeza Ojalá Mi cámara Este bien ¿En serio? ¿Te preocupa Más La cámara Que su cabeza? Bueno Hay que ver Cómo Es esa Periodista Si sos Vosotros Habéis Hecho Una ensalada Con la Planta Esa Malhumorada Vaya humor Que tiene Cuando me Tragó Pensé Que había Llegado La hora De olvidarme De todo Y ese Fragmento Estaba Dentro Del monstruo Que cosa Tan bonita Si lo Mido Mucho Tiempo Me quedo En bobada Ah Ah Alguien Me dirá Desde dentro Del cristal No puede ser Ja 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 Debo estar Perdiendo La cordura Necesito Un descanso Y para Que son Esos cristales Que reunís Que hacéis Cuando Tengáis Todos Sois Muy raros Aunque creo Que si Me pego A vosotros Conseguiré Una gran Exclusiva Claro Que he encontrado Algo Que os Supera Esto es Más Interesante Que vosotros Pero Mira esa Enorme Llave Me hice Con un Pequeño Souvenir Shroop Cuando me secuestraron A que es Preciosa Yo creo Que es La llave Que algo De algo De la nave No Driza Quien sabe Para que Os puede servir Es un misterio No pienso No pienso Parar Hasta que No descubra Para que Sirve Que Queréis Saber Si Vía La princesa Dentro Del estómago De la Planta Piraña Tenéis Que creerme La princesa Picha Estaba Ahí Pero Cuando me Tragó La Planta La Escupió Yo que Pensaba Hacerle Una Entrevista Exclusiva Seguro Que aún Está Encerrada En Alguna Cueva Será Mejor Que Abráis Bien Los Ojos A ver Si La Encontráis Yo Voy A ver Si Encuentro Que Abre Esta Llave Así Que Me Despido De Momento Chicos Buena Suerte Oh Si Os Deo Un Favor Ya Por fin Hemos Acabado Con La Pitipiraña Llegó El Momento De Que Los Bebés Destruyan El Muro Ya Me Lo Imaginaba Que Los Bebés Se Encargarían De Destruir El Muro Bueno Hora De Acabar A ver Que Nos Encontramos Wow Genial Un Botón Mario Eres Tú De Verdad Mario Socorro Mario Oh Oh Hora De Abrir La Puerta Y Regresar Con Los Adultos Veamos Que Encontraremos Más Adelante A Los Hermanos Mario Sospechan Oh Oh Tiene Algo En La En La Cara Ay Vaya Luigi Vaya Si Que Se Desmayó El Susto La Princesa Algo Sospechosa Hay Los De Ahí En La Cama Pobre Princesa Como Se Atreve A Ese Hongo A Pegarse A Su Preciosa Cara No Comprendo Como Se Le Puede Hacer Ver Pegado Ese Hongo A La Cara Que Destino Tan Cruel Tengo La Oportunidad De Conocer A Princesa Adulta Y Rayos Supongo Que Habrá Que Esperar Que Se Ponga Musto Y Caiga El Hongo Digo Te Encuentras Bien Oh Mira Lo Que Has Hecho Te Parece Bonito Estas Llorando De Nuevo La Princesa Por Aquí Una Princesa Por Allá Así No Hay Quien Padre A Ver Lo Importante Es Que La Princesa Está A Salvo Vamos Seguro Que Ahora Quiere Descansar Un Poco Esto Parece Sospechoso Pero Bueno Vamos A Ir Abajo Primero Vamos A Ver Que Que Mercancía Hay De Nuevo Que Mercancía Hay Vamos A Ver Que Nueva Mercancía Hay Primero La Ropa Nada Nuevo En La Ropa Y En Las Medallas Fue La Mita Del Precio De Los Objetos Usados Tras El Combate No Está Mal Voy a Comprar Unas Cuatro Aunque No Estaría Mal Así Que Mejor No Mejor No Esa Me Ya No Voy a Vender La Que Acabo Comprar Aunque Parece Que Bueno Por lo menos Vendimos Algunas Cosas Vamos A Conservar Las Medallas Que Tenemos Veamos Objetos Simples Ultra Champiñones Voy a Comprar Unos Diez Y Unos Diez Super Pastillas Y De Tandem Una Florcopia No Estaría Mal Unas Ocho Y Listo Hasta La Vesta Ahora Si Nos Vamos A Ir A Donde Están Los Maestros Kinopio Que Deben De Haber Tenido Algo Algo En Mente Algo Que Enseñarnos Mantén La Compostura La Princesa Necesita Atención Probemos Con Un Clásico Avísame Cuando Estés Listo Ya Joven Joven Me Me Parece Que La Princesa No Está Nada Contenta Vaya Se Le Aburre El Giro De Los Maestros Kinopio El Viento Genial Por Todos Los Reinos Mira La Princesa Nos Está Imitando Vaya El Viento Ahora Llega Un Movimiento De Los Cuatro Que Has Dicho Que Quieres Aprender Nuestro Movimiento Es Maravilloso Maestro Luigi Ha Salvado La Princesa Te Has Ganado Un Descanso No Hace Falta Que Aprendas Más Técnicas De Momento Además Mantener A La Con Princesa Contenta Ocupa Todo Nuestro Tiempo No Podemos Ocuparnos De Enseñarte Cosas De Esas En Esos Momentos No Digas Sontería Aunque La Princesa Adulta Sea Salvo El Mal Sigue Afuera Nunca Hubiera Pensado En Que Haber De Hace Tom A Sigue A La Haciera Soló Tama llamaremos el giro bebé tan creativo como de costumbre debería acudir a un congreso de nombres no le hagáis mucho caso el movimiento es sencillo ya lo veréis cuando los bebés se estrenen en el aire pulsa la cruceta mueva la cruceta para dirigirlos para dirigirlos mientras vuelan y descienden y explorarlo ahora usa el giro bebé para lanzar los pequeños hasta aquí ojito aquí primero los lanzó después hacemos esto y listo perfecto ahora podréis acceder a lugares a los que nunca llegáis antes y hay cierto lugar donde quiero probar más movimientos o qué vamos a hacer es insaciable ya se ha aburrido de esto también en este caso estás loco la princesa no si la princesa jajaja lo puedo apártate nunca nunca hay un conflicto entre los que no pio no 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 vaya vaya princesa o quería pensé está que hemos hecho mira anciano pesado la princesa está encantada otro movimiento más otro movimiento más o no qué has dicho quieres aprender nuestro movimiento dos movimientos en uno en un solo día no me importa enseñarles este movimiento pero mi compañero está afuera sí princesa bueno no pasará nada porque yo los enseñe yo solo os lo enseñe yo solo parece que va a quedar afuera en realidad es muy fácil formáis una bola dúo y arrolláis a los bebés los fabulosos poderes de la bola dúo dejarán a los pequeños como tortas entonces podrá pasar por espacios reducidos y antes imposibles de planquear pero no os asustéis entre guía volverán a su forma natural seguro como parecen tortas creo que podríamos llamarlo la torta de que bueno vamos probarlo ok toki a mí me como que me va a costar espléndido y parece que a los bebés también les han gustado perfecto dije yo dos movimientos en un solo día princesa lo siento no soy más que soy un viejo ah que pasa al viento oh oh mmm la princesa se fue qué horror joven descerebrado todo esto es culpa tuya y ahora dime qué vamos a hacer no te pongas así estás haciendo el vehículo y te está subiendo la tensión no quiero que te de vamos que me de algo ni hablar y la princesa tranquilo el maestro mario y sus amigos salvarán a la princesa como siempre la salvaréis verdad vosotros haríais cualquier cosa para la princesa no? ok contamos con vosotros ahora debemos dejar que el maestro mario y sus amigos se ocupen de esto bueno primero lo primero vamos por este objeto y después lo vamos a dejar por ahí mmm ya me lo figuraba conseguimos una judía y ahora sí vamos a dejarlo por ahí si les gustó no olviden darle un champi like suscribirse si todavía no lo están activar la campanita para recibir las notificaciones y por qué no compartir el video con sus amigos eso es todo amigos aquí Mr. Jonathan y nos vemos la próxima hasta luego no ha 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 no ha 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 hace pas ha he ha CC por Antarctica Films Argentina